...a 15 años se llama Don Tonino Bell, en un breve texto que recoglie meditações cuaresmais. Dice así, da cabeza a los pies, una estrada, aparentemente poco menor que dos metros, cabeza, pies, muy corta, en realidad es mucho más larga y cansativa, porque se trata de partir de la propia cabeza hasta llegar a los pies de los otros, de los hermanos y hermanas, de los pueblos y de los necesitados, igual que otros, nuestros hermanos y hermosos. Para recorrerla, esta estrada, no son suficientes, dice él, los 40 días que inician la quarta feira de cinzas y terminan la quinta feira santa. Para esta estrada, es necesaria la vida histórica. Creo que la historia y la fiesta que celebramos hoy está toda aquí. Como San Jerónimo, gracias a la ayuda de María, recorrer esa estrada que desde un cáncer de nuestro egoísmo, que se está en nuestras cabezas, en nuestra manera de pensar y de vivir, y llegar a los hermanos y hermosos en paz para ayudar a todos, para hacer para todos imagen de Jesús, que es misericordia, que es amor, que es gracia, imagen de esperanza. Existe esperanza para todos, existe esperanza para la congregación, que tiene casi cinco siglos de vida, faltan tres años para contar estos cinco siglos y pasar al próximo sexto. Existe esperanza para vosotros. Existe esperanza para Mosa Farroquia, que tiene ese nombre muy bonito, de Virgen das Grazas. Tiene esperanza para un perraba, no conocía esta ciudad. Tiene esperanza para el Brasil y tampoco conocía el Brasil. Por estar aquí por primera vez. Tiene esperanza para todos y para los corazones pecados últimos que están aquí en este momento. Cualquier cosa pasó en su vida o vi pasar en la vida, en la experiencia de la Igreja en que vive. Porque la Igreja no es en seguida santa. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, gracias a Dios, a los sacramentos, a la caridad de todos, a otra forma. La Igreja no es en el 27 de agosto de 1511, cuando empezó la historia de Jerónimo. A luz de su pequeño cuarto en su mascar, en el 8 de febrero de 1537, cuando acabó la historia humana en este mundo, Jerónimo nos doa su itinerario y nos deja esta herencia. Nos también hoy, como fue para Él hoy, nunca debemos manifestar señales de miedo y con la fuerza del enseñamiento de la Palabra de Dios, que Él siempre meditó y apoyó, hasta el momento de la muerte, hasta el momento de la muerte, debemos renovar nuestros pactos con Cristo y con Cristo que vive en medio de nosotros. Repito muchas veces durante la iglesia aquí en Brasil, Él está en medio de nosotros. Sois más afortunados que nosotros en Europa, que traducimos, Él siempre está en medio de nosotros. sin diferencias de nosotros, sin diferencias de fieles y de papeles en la vida de la comunidad cristiana. La sociedad de la iglesia del tercero milenio necesita de nosotros, de personas, de personas, de fieles y de papeles de este tipo, que nunca faltan de esperanza, desde auténticos fieles de Jesús. Teremos entonces, como fue para Jerónimo Emiliano, la capacidad de decir palabras de Dios y hacer las obras de Dios. palabras y palabras que serán siempre acogedoras, obras y palabras de benignidad, de comprensión, de misericordia, de mansidad, que Jesús y María, Virgen, Madre de las gracias y de los órfanes, siempre en medio de nosotros. Música 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 Música